Dios y Señor nuestro, esta novena te la ofrecemos por el eterno descanso de esta alma en particular. Por las almas de nuestro árbol genealógico, por las almas que están en el purgatorio próximas a alcanzar la morada celestial, y por las almas del purgatorio olvidadas, para que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras les aprovechen y lleguen pronto a unirse contigo en el cielo. Día Tercero Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Señor, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Señor mío Jesucristo, que a los que pecan, castigas con justicia en esta vida o en la otra, concédenos la gracia de nunca pecar, y ten misericordia de los que habiendo pecado, no pudieron por falta de tiempo, o no quisieron por falta de voluntad, satisfacer en esta vida, y están padeciendo ahora sus penas en el purgatorio. Te suplicamos que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras sirvan de bálsamo para sus almas, muy especialmente para aquellas que te encomendamos, y les permita llegar pronto a gozar de su descanso eterno. Amén. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu Hijo, intercede para que les perdone sus deudas, y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu Hijo, por las almas del purgatorio. No te acuerdes, Señor, de mis pecados, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dirige, Señor Dios mío, a tu presencia mis pasos, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz eterna, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. De la puerta del infierno saca, Señor, sus almas. Descansen en paz. Amén. Señor, oye nuestra oración, y llegue a ti nuestro clamor. Oremos, oh Dios mío, de quien es propio compadecerse y perdonar, te rogamos suplicantes, por las almas de tus siervos, que has mandado emigrar de este mundo. Para que no las dejes en el purgatorio, sino que mandes que tus santos ángeles las tomen y las lleven a la patria del paraíso. Para que, pues esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que posean los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.